Buenos días a todos, yo me llamo Kurt Jolle, yo trabajo con una empresa que se llama Rainforest Expeditions y estoy muy agradecido por tener la oportunidad de hablarles acá y súper agradecido por terminar por organizar un evento con tres palabras mágicas. Yo tengo una empresa que fundé con el barodical de mi socio en 1992, en nuestro primer año llevamos 120 turistas a la selva, a un albergue, ahorita les voy a enseñar una foto de cómo se veía en esa época, este es Tampopata Research Center el día de hoy, tenemos tres albergues en la Reserva Nacional Tampopata, Posada Amazonas, Recuja Amazonas y Tampopata Research Center. En mi presentación voy a tratar un poco sobre cómo funciona el turismo en combinación con la biodiversidad. De estas tres palabras, biodiversidad y empresa, la más importante es la más chiquita y podría ser tranquilamente biodiversidad como empresa y eso cambia totalmente la forma de pensar en el problema. ¿No? Se convierte en un problema de priorización, se convierte en una pregunta de qué es más importante. El otro día estaba leyendo un artículo de casualidad sobre minería y lo leí en la paga.com, no me acuerdo el autor, pero el artículo decía que Perú es, ahí es número 7 en el mundo de minería. Número 7, top 10 en minería para Perú. Y decía que, no me acuerdo qué número inmenso había que invertir para llevarlo al próximo, ¿no? Entonces si uno piensa en eso, desde un punto de vista uno dice, ¿qué problema? ¿No? Se va a aterrizar toda la biodiversidad en Perú. Perú es top 5 en biodiversidad. El reto es cómo Perú va a ser top 5 en minería y biodiversidad. La palabra grave es sí. El turismo, eso es más fácil que casi cualquier otra industria. Mantener esa palabra grave. Y por eso es que yo considero que mi trabajo es bastante motivador, bastante fácil de hacer, ¿no? Yo agarro algo, el turismo lo que hace, la empresa lo que hace, es agarro una pasión que tienen todos los humanos adentro, ¿no? Algo que los humanos quieren hacer, no algo que los humanos tienen que hacer, sino algo que quieren hacer. Algo que los humanos quieren hacer, por ejemplo, es ir al mundial. El evento más grande el próximo año no es la COP 20, es el mundial. Y debe ser. La COP 20 es el evento que los humanos tienen que hacer. El mundial es el evento que los humanos quieren hacer. Yo agarro esta motivación de los humanos, ¿no? Que es conectarse con la naturaleza, que la tenemos, no todos, pero la mayoría adentro, ¿no? Y la convierte en un viaje que se tiene en la cabeza de la persona por todo su vida. Y eso es, no sé, para mí es el mejor trabajo del mundo. Este, facilísimo, ¿no? Más fácil todavía por el hecho de que todos los humanos están muy bien mudando a sus ciudades. Es la tendencia de organización, ¿no? Brutal en todo el mundo, enorme, irrefutable. Y esa tendencia va a continuar. Cada vez que un humano se mueve a una ciudad, yo tengo un cliente nuevo. ¿No? Porque es humano deja de considerar a la naturaleza y a la biología como algo cotidiano. ¿No? Se convierte en algo especial. Se convierte en algo que quiera hacer en el momento más importante del humano en el año. Sus vacaciones. Entonces, cada ciudadano que se mueve, cada persona que se mueve a una ciudad es un nuevo cliente para mí. Y no tengo nada que él quiera hacer. Ir a enfrentarse cada vez con uno de los sitios más biodiversos del planeta. Tampo patro. ¿No? Y ahora les voy a contar cómo funciona. Vamos a empezar por Tampo Pata Research Center. Esto de 18 habitaciones queda en una concesión que nos ha abogado el CERNAM hace como en 2006, hace 7 o 8 años. ¿No? En la mitad de la Reserva Nacional Tampo Pata. A 7 horas de un aeropuerto. 7 horas de viaje por un río para llegar a este sitio. ¿Por qué te levantas en Berlín? Tomas un vuelo no sé cuántas horas para llegar a Lima. Tomas otro vuelo de dos horas para llegar a Puerto Maldonado. Y atraviesas un río 7 horas para llegar a este albergue de 18 habitaciones. Hay veces en lluvia. Siempre con mosquitos y barba para ver animales. ¿No? Como el jaguar. En este sitio hay algo súper especial. Todavía se puede ver jaguar. Pocos sitios en el mundo están a 7 horas de un aeropuerto y se puede ver jaguar. ¿No? En julio nosotros vimos jaguar 27 veces. ¿No? No, probablemente muchas veces vimos jaguar. Pero vimos, nosotros siempre tuvieron 27 veces un jaguar. ¿No? Eso es especial. Eso se traduce en que el precio de este albergue, que es más lejos, menos cómodo, más alimentario que nuestros otros albergues, los Amazonas o los refugios de Amazonas, sea 40% más alto. ¿No? Precio. Un precio de 40% más alto para un empresario es música en los oídos. ¿No? Y eso no se lo debo, no me lo debo a mí. A mí, no se lo debo a mí, al personal de la empresa, se lo debo al jaguar y a la botana que lo alimenta, que se ve acá al lado también. ¿No? Y eso se debe a que este sitio está bastante bien conservado. Eso le deja al CERNAM 156 soles por visitante. Entre la concesión y las tarifas de entrada, 156 soles de cada visitante que visite el Tampo al Research Center, va al CERNAM. Eso a la vez genera, se traduce en que el 25% del presupuesto de este área protegida, que es muchísimo menos el ideal, seguro que es el presupuesto de arrastrando la olla con lo que tiene el arrastrado para los cargos y los jefes de área, pero es el presupuesto mínimo indispensable que tiene el área protegida. Yo puedo decir con orgullo, y por eso también mi trabajo, es uno de los mejores del mundo, que el 25% de su tarifas del presupuesto se lo debo a mis clientes. Qué bien haber jaguario acá. Eso es la diversidad de empresa. Y por eso el turismo hace esto facilito. ¿No? Para un poquito más, en la concesión que tenemos nosotros es 6 hectáreas. Si lo tomo en números exactos, voy a poner 0.0000001% del área de la Reserva Nacional Tampo Pata, que está condicionada para el turismo, y genera el 25% del presupuesto. Y si hablamos con la Reserva Nacional Tampo Pata, que genera Inglaterra, Tampo Pata, Tampo Pata y todas las empresas de turismo que usan esta reserva, el turismo genera casi un poquito más o un poquito menos del presupuesto que usa esa reserva, en menos de 1% del área, con solo algo de 80 o 90 turistas por día recorriendo esa reserva. Esa es una ecuación bien fácil de mantener. Otro ejemplo de cómo funciona el turismo. Otra red que tenemos, Posada Amazonas. Esta red está en una comunidad nativa. Hace casi 10 años nosotros nos asociamos con una comunidad nativa de 200 familias, Posada Amazonas, que tiene un área de 10.000 hectáreas. Ya les expliqué cómo vendemos. Nos interesó asociarnos con esta comunidad porque su bosque tenía muy alto valor. Tenía monos, biodiversidad, tenía guacamayos, biodiversidad, tenía algo de 200 o 300 o 400 años. Tenía todas estas cosas que nuestro cliente valoraba. Y además estaba a dos horas en un aeropuerto, así que el acceso era más fácil. Construimos una red y repartiendo utilidades con la comunidad, generando empleo en la comunidad, generando proveedores en la comunidad, se logró incrementar el presupuesto, los ingresos de una familia promedio, entre 26 a 77%. El rango exacto porque el que solo recibe utilidades tiene un 6% más de ingresos. El que recibe, el que trabaja, además de la media, o tiene un negocio de proveeduría, tiene un 77% más de ingresos. Eso se traduce en que la comunidad de repente se volvió conservacionista a un trans, al punto de que tiene tres mil hectáreas donde no permite la cacería. Que es como yo le dije a un niño, ¿sabes qué? El ceviche es malo para la conservación, así que deje con el ceviche. Es bien difícil, es bien arraigada la costumbre de la cacería en el poblador amazónico. Es decir que tomar una decisión de no hacerla es una decisión fuerte. Es como pasar de manejar carro a manejar bicicleta. Un compromiso de algo. Y ese compromiso se traduce en una buena gobernanza en tres mil hectáreas de la comunidad. Y a nivel global, en Tampopato, ustedes ven dos mapas bien importantes ahí. El mapa de la izquierda es un mapa que tiene todos los petitorios mineros en blanco en el 2003. Abajo delimitado dinero está la Reserva Nacional Tampopato. En el 2004 subió el precio del oro, empezó a subir el precio del oro y se empezaron a tomar petitorios como loco. Hasta el 2009, que se prohibieron los petitorios. Y se expandió el aumento del petitorio de minería de oro por toda esa región. ¿No? Que no es muy diferente la zona que está dentro de la Reserva Nacional Tampopato en términos de diversidad. Y eso se convirtió en la catástrofe ecológica de minería de oro y mineral que ustedes conocen en Madre de Dios. ¿Cuál es el área que estuvo abunada contra los petitorios? Miren el mapa. Ese área está circulada en amarillo, no tiene petitorios mineros. Ese es el área de uso turístico en la zona de continuamiento de la Reserva Nacional Tampopato. Este mapa les enseña dos cosas. Ese área, por si acaso, tiene oro. El río Tampopata carga oro, ¿no? Les enseña dos cosas ese mapa. Primero, que efectiva la Reserva Nacional Tampopata en evitar que entre el oro, la minería de oro, la reserva y mantener la diversidad. Segundo, que efectiva el turismo fuera de la Reserva Nacional Tampopata haciendo lo mismo, ¿no? Este, para terminar, espero que les haya probado que esto es un negocio construido sobre la biodiversidad, ¿no? Una de las preguntas que me hicieron para hacer la presentación era, ¿por qué empezaste este negocio? ¿Por qué este negocio es importante para ti como empresario? Y la respuesta es, este negocio no lo tenía ni tantos años, ¿no? Eso es otra forma de decir que eran ignorantes, y soy ignorante todavía, ¿no? No sabía nada y no sé qué sé poco ahora. Y, este, se me ocurrió que podía ser una buena idea, traer turistas, porque el turismo construía su negocio sobre la diversidad. O sea, el principal activo del turismo en este país es de los tipos, cultural o natural. Punto. ¿No? Salve turismo corporativo, turismo extranjero, turista extranjero que viene a la biodiversidad, que viene porque tenemos o un activo cultural o un activo natural o las dos cosas, ¿no? Entonces, construimos esta industria y estos negocios sobre el activo biodiversidad. Y, este, lo traducimos de estas instalaciones. A la izquierda está como sería la red en 1992, a la derecha está como sería hoy en día, a la izquierda está como sería la red en 1992, hoy en día todo el mundo menos se corta en Guajajai, ¿no? Gracias a los medios de comunicación, conoce la diversidad de la reserva. Para terminar, recuerdo una historia de una que nos pasó hace más o menos seis meses, de cómo funciona hoy en el mundo, las empresas y la diversidad. Nosotros tenemos un programa de investigación, van investigadores subsidiados por la empresa y uno de ellos descubrió una arañita que hacía, esta araña era una arañita chiquitita y esta arañita hacía una imitación de una araña en su telearaña, con basura. O sea, había una araña falsa en la telearaña de este tamaño más o menos y la arañita es así. Te voy a mostrar la foto, la foto de la derecha. Esa foto de la derecha es una araña, parece una araña mal fotografiada, es una araña falsa. La arañita no se ve en la foto. La arañita chiquita es demasiado chiquita para la foto. La arañita grande está hecha por la arañita chiquita de basura que encuentra en su telearaña. ¿Ya? Y tiene ocho patas. ¿Ya? Es increíble. Esa historia, nosotros le pasamos a poner en nuestro Facebook, en nuestro blog, etc. Y los medios de comunicación se volvieron locos. Por dos o tres días tuvimos más visitantes en nuestra página web que el comercio. ¿No? Este... Y eso se tradujo en que las ventas, desde que ocurrió eso, por Internet se han duplicado. ¿No? Entonces, y hemos aprendido a hacer estas historias, ¿no? Esto es una historia de mi universidad. Eso nos tradujimos y monetizamos el valor de esa historia de una forma súper rentable. ¿No? Y les apuesto que ustedes van a regresar esta noche a su casa. Y de lo que hayan escuchado el día de hoy, esta es la primera historia que se recuerda. ¿No? Esta es la empresa de universidad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.